Hola amigos, bienvenidos de nuevo, fijaros, fijaros que tenemos hoy aquí, tenemos la review de tres set de herramientas comerciales, en este caso del fabricante alemán Multipick, aquí lo tenéis, como siempre, unas herramientas fantásticas, de muy buena calidad, con unos acabados impecables, lo veremos ahora, son tres set, y los tres tienen en común que son selecciones de herramientas realizadas por mi amigo, gran ganzuador, diseñador de herramientas, fuera de serie totalmente, mi amigo Lock Noob, estoy muy muy contento cuando me llegan sets de... en este caso son selecciones de las herramientas de Multipick realizados por Lock Noob, porque eso es una garantía en cuanto a criterio, y en cuanto a qué son las herramientas que realmente se utilizan y funcionan muy muy bien, qué tres sets son los que vamos a analizar, el primero y más grande de ellos es este que tenemos aquí, un set de 27 piezas, se denomina Elite 27 piezas 0,5, todas las ganzúas serían de espesor 0,5, en segundo, en segundo lugar, tenemos dos sets pequeños, uno de los sets, este de aquí, es solo de ganzúas, contendría todas las ganzúas del set grande, y este de aquí serían todo tensores, contendría todos los tensores del set grande, y como comparten herramientas, estos dos son dos sets derivados del primero, lo que vamos a hacer va a ser analizar el primer set en profundidad, y luego ver qué contienen los dos sets más pequeños, y cuál es su precio, bueno, vamos con el set Elite 27 piezas 0,5, aquí lo tenéis, un set muy completo, espectacular, vamos a ver qué contiene, pero bueno, lo he presentado así abierto, y no quiero pasar por alto, aunque nos hemos acostumbrado a verlo en las diferentes reviews que he hecho, el hecho de que vienen en esta funda, es una funda espectacular, una funda de cuero natural, una funda que ya tiene un coste importante dentro del set, con este revestimiento suave, aterciopelado, han pasado ya por mis manos bastantes fundas de este modelo de Multipick, y os puedo decir, sin ningún lugar a dudas, que todas mantienen la misma calidad en acabados, calidad del cuero, calidad de los cosidos, funciona realmente bien, y es algo que creo que hay que destacar, porque es un esfuerzo grande, conseguir implementar una funda con esta calidad de materiales, y mantenerla en el tiempo, aparte de eso, ¿qué contiene la funda? contiene 11 ganzúas, 11 ganzúas, y 16 tensores, vamos a verlos por separado, primero vamos a ver las ganzúas, me ha sorprendido especialmente este rake de aquí, que viene que viene por separado, es un rake, el número F73, que no había visto nunca, y que he estado probándolo, sabéis que no soy un ganzuador que utilice habitualmente los rakes, pero cuando me vienen los sets, evidentemente los testo, y para mí es el más versátil de todos los que vienen en el set, el más fácil de utilizar, y lo digo porque yo no sé utilizarlos bien, y este es el que mejor me funciona, y me ha encantado, me ha encantado usarlo, es muy sencillo, muy eficaz, lo vamos a ver ahora en detalle, aparte de eso, tenemos seis ganchos, cuatro rakes, y tenemos el medio diamante, que nunca sé si incluirlo entre los rakes, o que para mí lo es, o entre los ganchos, que yo nunca lo utilizo como un gancho, vamos a ver los ganchos, vamos a ver las ganzúas, un poquito más en detalle, las ganzúas, fijaros, seis ganchos, como hemos dicho, el medio diamante y cuatro rakes, vamos a ver un poco más de cerca los ganchos, vamos a ver, me voy a ayudar de este para ponerlos, ahí estamos, hacemos zoom, centramos, fijaros, tiene... me encanta la selección, coincidimos totalmente, tiene un gancho corto, un gancho medio, un gancho largo, es lo que tiene que haber en un set de manera imprescindible, además, estos son mi debilidad, porque son ganchos finos, cuando digo ganchos finos, me refiero a la altura del cuello, fijaros la diferencia en la altura del cuello de este gancho y de este otro de aquí, este... no digo duplicar, pero seguramente será una vez y media más alto que este, estos tres modelos, en concreto, me encantan, serían mis favoritos de Multipick, son el modelo 31, en este caso F31, porque es 0,5 milímetros, perdón, 0,6, 31 y 0,5, el gancho largo, espectaculares diseños, yo, si tuviese que hacer un set con las herramientas de Multipick, probablemente mi set contendría únicamente estos tres ganchos, puede que metiese alguno más, pero yo creo que con estos tres ganchos, en tres espesores diferentes, 0,6, 0,5 y 0,4, me harían un hombre feliz, o sea, serían luego una selección de tensores, pero para mí estos tres ganchos están muy muy bien hechos, me encantan, luego tenemos aquí un gancho, yo creo que es un gancho corto, no sé si es corto o medio, yo creo que es un gancho corto, es un gancho muy robusto, de punta plana, muy eficaz, también hay gente que lo utiliza muchísimo, yo no suelo utilizarlo habitualmente, pero eso ya son costumbres, un gancho en medio, un gancho medio normal, me encanta que tiene el ángulo muy abierto, muy muy útil, muy versátil, aquí he elegido el de Forest, con la cabeza en medio diamante, yo tengo debilidad por la bola, pero es algo que he utilizado últimamente, no lo había utilizado hasta ahora, este tipo de diseño, es muy muy eficaz, es increíble dónde llega este diseño, aparentemente sin una curva muy pronunciada, pero funciona realmente bien, son un clásico, no descubrimos nada, y en cuanto a los rakes, tenemos el medio diamante con el que me estáis viendo apuntar a los demás, este medio diamante de aquí, el medio diamante pequeño, Snake, un clásico, doble pico, la Bogotao, triple pico, un clásico, no vamos a descubrir nada, y esta de aquí, que sí que para mí al menos ha sido novedosa, la F73, que tiene... como veis aquí, una cosa que me gusta, es estos picos redondeados, no son puntiagudos como en la en la Bogotá, para mí hacen que circule de una manera muy cómoda, muy muy rápida, muy ágil, tiene diferente altura en los picos delanteros a los picos traseros, son más altos, es muy robusta, muy muy robusta para manejarla, en este espesor por ejemplo 0.5, o incluso en un 0.4, y sobre todo que es muy cómoda, la he estado manejando, es muy eficaz, muy cómoda, me ha encantado esta ganzúa, me voy a terminar haciendo fan de rastrillado también a este paso, como veis, una muy buena selección de ganzúas, con mucho criterio, estoy totalmente de acuerdo con ella, y vamos a ver los tensores, bueno, aquí tenemos los tensores, los 16 tensores, coincido totalmente con la selección, nunca tenemos suficientes tensores, no me extraña nada que haya más tensores que ganzúas, debería de ser lo habitual, coincido totalmente con Lock Noob en ese criterio, él lo sabe, tenemos tensores para la parte inferior del bocallave, para la parte superior del bocallave, y tenemos un criterio muy claro, tres espesores, espesor 0,8 milímetros, un milímetro, y 1,3 milímetros en cada uno de los conjuntos de tensores, estos tres de aquí, que habitualmente se les llama para el fondo del bocallave, aunque en perfiles europeos como este quedarían en la parte superior, serían estos, ahí los tenemos, estos tres pertenecen a la serie de diseños de Christina Palmer, ahí los tenéis, son SP49, me imagino que es 50 y 51, ahí están, estos tres, el diseño clásico, nada que objetar, estos tres diseños de aquí, también de Christina Palmer, 56, 57 y 58, si no me equivoco, perdón, 54, 55 y 56, estos se pueden utilizar tanto en la parte superior del bocallave, como en la parte inferior, me parecen fantásticos, estoy enamorado de ellos, además tienen mucha menos altura, con lo cual son muy muy versátiles, yo realmente los utilizo indistintamente arriba y abajo, funcionan perfecto, aquí arriba los haría un poquito más cortos, pero bueno, me encantan, me encantan, unos diseños fantásticos, no lo he comentado antes con las ganzúas, pero tanto las ganzúas como los tensores, los acabados en Multipick son impecables, todo está grabado para que los podáis distinguir con facilidad, los espesores, modelo, todos los acabados muy cuidados, los bordes que no corten, en ese sentido, Multipick tiene unos estándares de calidad impresionantes y difíciles de superar, no hay mucho más que decir al respecto, espectacular, y luego tenemos este tipo de tensores, que se colocan en la parte superior del bocallave, vamos a coger este de un milímetro, se colocarían aquí, estos en concreto me encantan, que quedan muy pegados a la cerradura, me parece que es fundamental para facilitar el ganzuado, el manejo de la ganzúa, que no sobresalga el tensor, serían los números 28, 32 y 36, espectacular, y luego tenemos estos otros que se van alejando, y que fundamentalmente es para candados o cilindros, que por alguna razón quedan alejados, por ejemplo, por un pequeño escudo o un embellecedor, lo que sea, esto nos permite llegar hasta el bocallave, ahí lo tenemos, muy muy versátiles, es el típico, por ejemplo, en los candados Lotto, que queda el cilindro muy adentro, y además se mueve, espectacular, me parece espectacular, coincido totalmente con la elección de los tensores, por último tenemos este tensor, con este diseño tan diferente, es un tensor que la punta que se introduce en el bocallave es progresiva, tiene espesores en la punta, vamos a ver, tenemos aproximadamente 0,80, y en esta parte de aquí tenemos 1,40, con lo cual se adapta a gran cantidad de bocallaves, y quedaría separado, por lo que si hay una jamba o hay algo que nos moleste, además yo creo que se tiene que adaptar a diferentes cerraduras, me parece muy muy interesante este diseño, a 45 grados, de Christina Palmer también, espectacular, nada que objetar en cuanto a los a los tensores, me encanta, los set más pequeños derivados del primero serían este set de ganzúas, con todas las ganzúas que acabamos de ver, el set Elite... set 2, 2 con número romano, 0,5, vamos a aprovechar para echar un vistazo a los acabados de las ganzúas, que no los he mostrado antes, fijaros, todos los mangos perfectamente acabados, grabados en láser, número de serie de la ganzúa en concreto, espesor, modelo, fecha de fabricación, y desde luego los acabados, el pulido de las aristas en lo que es la ganzúa, fijaros en la punta redondeada, es espectacular, esto es algo que Multipick mantiene, y no es fácil, no es fácil conseguir este nivel de acabados, y eso se refleja, lo veremos luego en el precio, sin ningún lugar a dudas, todas las ganzúas del set, y en este otro set, el denominado Elite Set 3, tres con número árabe, que serían todos los tensores del set, ya lo hemos visto, yo creo que lo mejor va a ser sacar las ganzúas, coger un cilindro interesante, y probarlas a ver cómo funciona, vamos a ello, bueno, ya tengo un cilindro colocado en el aprieto, es un GEGE, es una marca que me gusta mucho, ya lo sabéis, para testar las herramientas, hacer las reviews, en este caso son seis pernos, ahí lo tenéis, funciona perfecto, fijaros en la codificación, no es nada sencilla, un quinto muy largo, un sexto bastante corto, el cuarto también bastante largo, primero y segundo muy cortos, muy interesante, nada sencilla, y voy a utilizar... vamos a ver, vamos a utilizar este tensor de Multipick SP32 de 1 milímetro, ahí está, queda muy ajustado, ahí lo tenemos, y voy a utilizar esta ganzúa, la F05, un gancho largo, fino, ahí lo tenéis, que me permite colocar incluso los más cortos, vamos allá, yo creo que está mejor, tensión media, primero un clic, segundo un clic, tercero nada, cuarto pide un clic, quinto nada, sexto nada, primero pide de nuevo, un clic, segundo pide, un clic, primero de nuevo, un clic, dos, ahí está, segundo un clic, pide más, ahí un pequeño clic, parece que está colocado, tercero, tercero nada, cuarto un clic, pide más, ahí otro clic y se coloca, quinto, sexto nada, primero parece colocado, segundo, tercero un clic, pide más, tres, dos, ahora sí tiene mejor pinta, cuarto, sexto, sexto pide, un clic, pide más, dos, muy bien, ahora da mucha mejor sensación, cuarto, quinto un clic, dos, sexto, un clic, yo creo que pide más, dos, ahí está, y lo tendríamos abierto, como habéis visto, muy rápido, muy eficaz, fantástico, bueno, ya habéis visto cómo funcionan, es una gozada manejar material de este tipo, esos perfiles de ganzúa, me encantan, recomiendo estos set, por supuesto, no me puedo equivocar, tanto la calidad de los materiales, como la calidad de la selección, está fuera de duda, me encantan, precio de estos set, bueno, como todos sabéis, Multipick, trabaja una calidad muy alta, unos estándares muy altos, y eso se refleja en el precio, no son set baratos, este set Elite 27 piezas, de 0,5 milímetros de espesor, cuesta, si no me he equivocado, unos 160 euros, más los gastos de envío, con un 25... perdón, con un 21% de IVA, está calculado, que sería el IVA en España, dependiendo del país de destino, varía el IVA, y el precio del envío, pero para España serían unos 160 euros, más el envío, el set 2, el set de ganzúas, con esta funda básica, serían 77 euros, más el envío, si no me he equivocado, calculándolo todos con un 21% de IVA, y a la fecha que se publica esta review, colocaré enlaces en la descripción del vídeo, por si queréis echar un vistazo a la página web, para ver los sets en más detalle, o para comprarlos, como os he dicho, unos sets que recomiendo, una gozada, probar este tipo de material, he de decir que yo no recibo ningún tipo de remuneración por parte de Multipick, ni comisión de ventas, ni nada en absoluto, realizo las reviews con material que me envía el fabricante, para que podáis ver cómo son en detalle los materiales, lo he hecho con Multipick, lo he hecho con Wendt, lo he hecho con Lollop Tools, otros fabricantes, y es algo que quería aclarar, sin más, esta ha sido la review de estos fantásticos sets, espero que os haya gustado, sobre todo que os sea útil, y muchas muchas gracias por vuestro tiempo, un saludo.